bueno estamos en otro vídeo más dicho bueno y miramos aquí y hallamos a ingrid torteando ingrid no pensé que tortea las muñudas y quiero dice miguel que le gusta al chico trabajando para mi gente le gustan tus tortillas de saber ya le ha dado hay tan divina garza te crees aquí está su porrazo bueno aquí tenemos la masa miren gris está torteando creemos que todo va a salir rendida mija pues aquí estamos ya en la cocina vean gente tenemos ahí ya ya preparando el rico almuerzo que ingrid está torteando vamos a invitar a los chicos de este año hay algo misterioso de la enfocada aquí por favor la ciudad donde está el folletomba y miraba una gallina está aquí a la par quiero ver esto está recalentísimo está recalentísimo una gallina a la par de la orilla donde está el comando y en este gran frío cree que no siente rico bueno aquí estamos en otra serie verdad grabando estos vídeos esperemos que no pierdan cada vídeo de aquí vamos a llevar varios vídeos decirle a mi gente que compartan los vídeos para tener buen contenido nosotros así que todo es gratis mi gente esperamos su apoyo como siempre y aquí tenemos a los ingrid torteando a los ingrid escúchame manolo le dicen los bichos mira vayan a los bichos porque la cocina es solo para las mujeres y él se queda usted se quedó manolo no es que aquí otro bando pues llegas a otro bando entonces yo me quedo y digo ay si hijo pues si la verdad decirle a mi gente que muchas bendiciones para todos ya que están viendo nuestros vídeos se les quiere mucho los amo vamos pues bichos seguimos aquí en esta serie de vídeos transmitiendo aquí verdad desde el café tal seguimos aquí traemos una super modelo ahorita vamos Carla vamos venga bueno aquí Carla está en su casa y hoy viene apenada va si imagínate que la va a hacer que salga aquí va a hacer que salga del closet si o la meten o la sacan dice que no puede tortearla miren las tortillas de ingrid nosotros supuestamente tenemos que estar nerviosos y ahora que está nerviosa vamos a ver los chicos que pueden hacer una tortilla ¿crees que pueden hacer una tortilla y los bichos? ¿crees que pueden hacer una tortilla? si, está bien espero que la echen al otro como a Lucia vamos a ver quién hace la mejor tortilla vamos a ver a su Lucia yo no puedo y todos nunca decir no puedo ah no voy a lavarme las manos voy a lavarme las manos yo me lavé ya solo que van a hacerlo aparte porque mala onda va si, van a ser las que se van a comer ellos ah de verdad un día pues vamos aquí verdad chicos en otra serie aquí están los bichos un día como mujeres pues ahí que se quemen las tripas ahí cocinando que vean como cuesta hacer la tortilla para que sepan como cuesta hacer tortilla que opina que Ulises no quiere hacer una tortilla ¿usted? no, ahí no puedo opinar nada porque si no quiero, no quiero aquí, aquí no es de rogar ¿usted Manuel lo que opina de que Ulises no quiere hacer una tortilla? porque eso no es del otro lado es cosa que uno pues es de aprender 100% un salvadoreño no hay que dejarse detrás pues como me quiero referir que que en este mundo no solo las mujeres podemos también los hombres podemos sí y como digamos usted se encuentra solo aquí verdad sí y con hambre y no hay tortillas que que vendan ¿dónde va a sacar tortillas? que tiene harina o masa para hacerla entonces va a tocar que hacerla uno pues ¿va que sí? sí bueno aquí estamos con estos chicos vean está lloviendo estamos en onda tropical no sé cómo se llama la onda tropical que está entrando al país y pues aquí estamos vean Ana pues estamos en un lugar verdad un poco este no muy espacioso sí aquí estamos viendo la mejor tortilla vamos a ver la mejor tortilla chicos viendo aquí verdad frente a la cámara Ulises dice que a él no le gusta hacer tortillas mira vamos a intentar porque no le gusta no le gusta ya hermano bien hermano la pasta? échale ahí échale aquí vean aquí está el comalito de los chicos ya echamos sus tortillas vean sus fritores como los estamos forzando y pues haciendo siempre lo mejor verdad para todo el mundo entero los países que nos van a ver estados unidos felices se la muy bien excelente y vamos con ricky que falta de echar las tortillas bueno y bien el tiempo de hambre se come vean ahí 3 sólo eso miren usted y ulice porque no quiere hacer tortillas o cree que sólo las mujeres hacen esto qué onda no yo siempre eso en mi vida yo no lo hablo no lo ha practicado no porque no es que sólo las mujeres va pero no yo mismo no me comprendo eso por qué de una forma que yo no me han dicho pues mira de esto porque algún día queda sin mamá o solo cree carla que sólo las mujeres pueden tortillarte y si ulice que él no dice que le da no se queda agarrar la masa o lavar un plato no sé qué dice que tenía niñas fíjate que mi mamá siempre le dijo a mi hermano que él tenía que aprender a hacer tenía que aprender a hacer todo porque la mamá de uno no es eterna no es que uno se queda solo entonces uno tiene que aprender mira mi hermano puede lavar, planchar, cocinar, tortillar él podía hacer todo aunque yo estaba allí pero él cuando él quería hacer las cosas él lo hacía no era esposa de otro mundo no sólo las mujeres pueden no, por tortillar se va hacer todo del sexo de la mujer así que se nos quemaron las tortillas se nos quemaron quiero ver pero si están buenos vaya vamos a que un rico almuerzo que nos Carla nos preparó verdad Carla vean qué rico el arroz miren que está preparado miren qué rico el pollo sabroso para disfrutarlo esto va a ser para el almuerzo le gusta hacer el pollo así si o no tiene hambre el caballo es comer no pero mira a Manolo la señora le mostró a Manolo acabamos de terminar y dijo que ella iba a agarrar unas 4 tortillas con la comida pues tiene que esperar un espacio porque vamos a hacer varias series de videos y grabando ahí verdad espero que los chicos menos se emocionen ahí verdad pues si Ulises qué opina usted de por qué no he hecho la tortilla no mira vos yo bueno mi abuela me enseñó a lavar para que te voy a lavar para que te voy a lavar si yo lavo mi ropa de mi madre yo le digo lavarme no tengo tiempo entonces yo voy y va en que si aves tu mi tiempo pero cada quien con tu vida entonces vengo yo agarro lavar trácte a mí yo no me gusta porque yo les digo pues yo trabajo ya uno ya viene con eso porque no le gusta pero incluso yo me he quedado a veces solo donde yo me voy a trabajar así aparte y que de trabajo que no llego a la casa si a mí me toca hacer comida me toca lavar los platos que tengo ahí lavar mi ropa y atender mi trabajo y así como uno lo va pasando pero cuando hay mujeres yo no me gusta va no es que yo tenga pena y todo va en que si incluso a veces yo he tenido pena de cosas que tal vez dirá me da pena y todo eso pero la pena se deja porque si vos te vas a dominar por la pena no hace nada ajá bueno aquí tenemos la historia de Ulises que no le gusta pero si verdad el tiempo de que el este solo pues lo puede hacer si el tiempo de que yo estoy solo si bueno tortillas yo si que donde estoy en el trabajo yo las compraba porque yo no podía pues en serio porque me daban nomas una hora que yo comiera y nada descanso entonces solo una hora rapidito y donde uno venía a ver pues algo le va quedando bueno y después vamos a degustar este rico almuerzo si o después entre 4 horas ajá vamos a comer verdad dentro de 4 horas verdad Carla ese rico almuerzo que ella nos preparo y pues seguimos con esta serie y creo que ya nos vamos un saludito para nuestros suscriptores bichos minutos minutos pero a ver Carla Carla y para que no echaste eso a Manolo si yo le pedí una ajá bueno mire yo en la vía nos vamos con la tortilla de Manolo y vean que bonito tortearon y pues regresamos en la otra serie chicos ya con juegos y retos bendiciones saludos saluditos para el pulgarcito saluditos para Buenakitenise saluditos especialmente para todos saluditos para el pulgarcito 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 saluditos para el pulgarcito